¡Solo segundo! ¡Que esta patria querida, que esta patria de Bolívar, que Venezuela no demande libertad! ¡Aquí estamos! ¡Venite Venezuela! ¡Exigimos libertad! ¡Y venimos con una propuesta clara, firme y coherente! ¡Vamos a medirnos! ¡Vamos a medir el liderazgo opositor que habrá de conducir este país hacia la libertad! ¡Los venezolanos que están fuera! ¡Nuestros hermanos! ¡Nuestros amigos de la diáspora! ¡Cada uno de nosotros ha tenido un amigo, un ser querido que ha huido y que ha ido de este país que le niega oportunidades! ¡Ellos tienen derecho y ellos deben manifestarse para decidir y elegir este nuevo liderazgo! ¡A ustedes la diáspora venezolana los estamos llamando porque los estamos necesitando! ¡En esta hora Venezuela está demandando que sus hijos salgan a defenderla! ¡Aquí está Vente Venezuela! ¡Que salgan los que creen que pueden conducir este país! ¡Que vengan los autonombrados! ¡Vamos a decidir! ¡Vamos a dejar que el ciudadano venezolano dentro y fuera del país decida quién los conduce a la libertad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!